Aquí te dejo una guarnición de papitas cóctel doradas súper ricas. Vamos a zancochar las papitas cóctel en agua con un poco de sal entre 8 a 10 minutos. Pasado el tiempo retiramos y reservamos. En una sartén voy a colocar mantequilla, la voy a derretir y voy a agregarle ajo en pasta. Voy a dorar el ajo por unos segundos y le voy a agregar páprica o pimentón en polvo, un poco de orégano y pimienta. Luego le voy a agregar un poco de vino blanco, incorporo las papas cortadas en dos. Voy a añadirle romero seco o también puede ser orégano, le voy a agregar un poco de sal, un poquito más de vino blanco. Salteamos un par de minutos y luego todo esto lo llevamos a un bowl. Y si quieres darle un toque plus, llévalo al horno por 10 minutos a 180 grados y te van a quedar súper geniales. Y con la ayuda de mi Canon EOS R10 pude darle detalles a la grabación para que puedas ver con mejor nitidez la textura final. ¡Buen provecho!